Luis Felipe Zamudio Burgos, quien es presidente del Centro de Orientación e Información de VIH-Sida, expresó que existe un rumor de que la ingesta de medicamentos antirretrovirales para la población que vive con virus de inmunodeficiencia humana podría fortalecer las defensas para evitar el contagio de coronavirus, situación que es totalmente errónea, ya que se han realizado estudios formales que lo desmienten. Por este motivo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de información. El problema del nuevo virus o del virus que ahora está muy latente en el mundo del coronavirus y VIH, te comento que recientes estudios de instituciones internacionales de vigilancia epidemiológica de VIH confirman que el utilizar medicamentos antirretrovirales no ayuda absolutamente para prevenir las cuestiones del coronavirus. Es decir, porque se había estado especulando a nivel nacional entre las personas con VIH que el hecho de tomar antirretrovirales estimulaba el sistema inmunológico para que no pudieran adquirir coronavirus. Sin embargo, reconoció que en la población con VIH sí existe un riesgo mayor de contagio de COVID-19. Cuando tienen un conteo de sistema inmunológico con un recuento de linfocitos, CD4 menor de 300 copias por mililitros de sangre, mientras que quienes cuenten con valores más allá de las 500 copias por mililitros de sangre tienen un menor riesgo. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.